Este taller está agrupando a todas las niñas y niños adultos también del barrio. En realidad el objetivo del taller es agrupar a la gente del barrio que tenga un talento o para mantenerlo más bien ocupado en algo, para acá en algo. El taller de modelaje surge porque en realidad la persona que anteriormente estaba aquí impartiendo las clases de modelaje, él vino y le propuso a Xiomara impartir las clases de modelaje. Y también conozco un poco porque el modelaje enseña a los muchachos muchas cosas. Cómo comportarse en la calle, su manera de hablar, su manera de caminar. Es decir, le van incorporando ciertas cosas que la persona había como que un poco dejado de ser un lado. Los farones con machismo, por ejemplo, en el barrio algunas veces se llama las palabras, las niñas también. Entonces, en este curso se les va enseñando a ellos realmente cómo deben de conversarse, cómo deben de ser, cómo deben de ser en una guagua, cómo deben de ayudar a las personas mayores, no arrojar desechos de cosas en la calle, ni cuando vas montado en una guagua soltar por la ventanilla cosas. Eso es el taller de modelaje celular. Se parece que en realidad se inserta el taller de modelaje aquí en el taller. El taller de modelaje también, aparte de todas las niñas y niñas, muchachas del barrio, también se han acercado otras personas que no son del barrio. Por eso no se les puede dejar de darles las clases, enseñarlas, incluirlas en las cosas buenas que en estos momentos deben enseñárselas. Para llegar hay que hacer las cosas que viene hecha, ¿no? Entonces, si yo soy modelo, yo voy a caminar directamente como modelo, ¿me entiendes? Si me voy a pagar, me paro como modelo, me está yendo para adelante. A través de estar que es chica, el tiempo, el tiempo, el tiempo, de dejar la boca, ¿eh? Tú sobre todo, que le ha salido un video, tú sabes lo que es eso. Cuando tú vas a salir, tienes que estar y nada más adelante, al frente, con el cuerpo recto, las manos donde van colocadas. No hay que caminar, no hay que caminar, no hay que caminar. No hay que caminar, no hay que concentrarse en las cosas que están haciendo. Porque si no, no van a llegar a ninguna parte. ¿Entiendes? Es que es un lugar, pero también hay que concentrarse. Más información www.microsoft.com 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 www.microsoft.com